Por esta pieza es que tú teniendo la ardera está buen tono Y es que esta pieza lo que hace es que tu caucho se vea así y suene demasiado Y a estas se le conocen como las rótulas Y su función es que nuestro viaje sea lo más cómodo posible y lo más seguro Y también evitan que los cauchos se coman así Pero, ¿cómo podemos saber que necesitamos cambiarlas? O todavía peor, ¿qué podemos hacer para no dañarlas? Pues en este video te voy a contar Lo primero que necesitamos conocer son los sonidos que estos provocan Y aquí te los voy a dejar Este es un claro indicador de que la rótula está en mal estado Especialmente cuando nosotros vamos en las curvas O pasamos por calles que no están asfaltadas Este ruido puede variar desde un rugido hasta un rechinido Pero va a depender del grado de desgaste que tengamos Esta rótula que puedes ver aquí es la rótula inferior Y es la encargada de soportar todo el peso de nuestro carro Por ende, se daña mucho más rápido que esta, la rótula superior Sin embargo, también es importante tener ambas en buen estado Ya que si una falla, la otra también se va a dañar Por eso, para prevenir que estas piezas se desgasten muy rápido Es importante que realices mantenimientos de manera regular Aunque no hay un kilometraje exacto para que lo reemplaces El tipo de carretera por la que tú manejas Y el tipo de conducción que tienes puede influir significativamente En el desgaste de estas piezas En este caso te voy a explicar cómo detectar si la rótula ya está dañada de manera visual Lo primero que vas a hacer es elevar tu carro con el gato así como ves aquí Y vas a utilizar una palanca para hacer fuerza en la rueda Si notas que hay un juego anormal o demasiado excesivo como el que puedes ver aquí Es porque la rótula no funciona y necesita que la reemplace Ignorar este tipo de síntomas no solo va a tener como consecuencia que manejemos mal Sino también a situaciones peligrosas como que se te salga la rueda por completo como aquí Por eso es tan importante el mantenimiento y las inspecciones regulares Ya que esto no solo te costará menos a largo plazo Sino que también va a garantizar tu seguridad y la de los pasajeros Recuerda que las rótulas de tu carro forman parte de la suspensión Y estas hacen que nosotros viajemos seguros pero también muy cómodos Y como dijo un gran mecánico Un poquito de mantenimiento preventivo puede llevarte muy lejos